1 de octubre, con 40 grados, los vecinos se reúnen aquí en la Bajada Vieja, históricamente, para compartir el Yopará de octubre, para espantar los males de este mes que se viene. Primero nos poníamos tristes, dije yo, la malaria llegó acá, pero después parece que impresionó un poco eso, que yo le pegué en la prensa eso, y me llovieron cosas, mirá, encantadísimas. Fíjate la hermosura del pueblo que es esto. Nosotros no somos gente escate, somos gente pueblo. Hasta hoy yo rechacé muchas colaboraciones ya, porque me traían a última hora y ya no se podía cocinar. Mirá, hay tristeza, ¿cierto? Los bolsillos están justitos, ¿eh? Pero hay, gracias a Dios, un encuentro así. Salimos de la estructura esa tan agresiva que estamos pasando, y nos encontramos entre vecinos, amigos, y hacemos una armonía, ¿no? No es mucho lo que damos, pero algo es algo. Espero que salga todo lindo y que la gente coman y que aprovechen. Esta tradición regional, que es típica del área rural de nuestra región, de Paraguay, de Orientes y también de Misiones, la reinterpretamos en Claude Urbana, acá en Posadas, en la Bajada Vieja, desde hace siete años. Y la idea es esta, simbólicamente, espantar al caraí, espantar a la pobreza que representa, a la miseria que representa el caraí, compartiendo con los vecinos esta comida tradicional. El caraí es una especie de duende maligno que llega para esta fecha y va recorriendo las casas. Y, supuestamente, es el duende de la miseria. En realidad, el caraí te viene a inspeccionar a ver si vos has sido previsor, si a esa altura del año, después de que ya hace rato que pasó la cosecha, que vino el invierno, si vos fuiste previsor y todavía tenés para llenar la olla. Si vos no tenés para llenar la olla, el caraí te castiga y te deja un mes más de miseria y de octubre se hace largo y difícil. Cinco ollas tenemos, tenemos 250 litros de yopará tradicional y dos de más o menos 80 litros de vegetariano. Hay que espantar al duende de la miseria para que traiga mucha prosperidad y abundancia. Así que, más allá de animarse o no, ya es parte de la cultura y es algo que nos envuelve en conjunto en esta mítica bajada vieja y más allá también de juntarse a compartir el yopará, es en los números artísticos que hay, están los feriantes, hay dos escuelitas de chicos, la ICE y Pinandí, que han colaborado en el corte de verduras, vegetales y en la cocción y van a ser un número artístico representando a la leyenda del caray. Bueno, quiero decir que yo personalmente le compré y no exacto, tiene en serio a Uriel maní ¿Y este qué era? ¿Qué tiene este? Un mix de frutos secos, digamos, tiene banana y secada, ¿qué más? Almendras, nueces, ananá, pasa de uva, maní también, para variar, me gusta el maní chico. Castaña. Y bueno, con esto y el yopará que me llevo en el tupper seguramente espanto al caray de este año y hasta el del año que viene. Julio, ¿primera vez acá en la bajada vieja con esta celebración? Primera vez. ¿Qué es lo que le llamó la atención? Por un lado la publicidad que se publicó por todos los medios y bueno, curiosidad más que nada. ¿Sabe lo que es el yopará? Sí, sí, he comido alguna vez, pero... Y hoy con estos 40 grados, ¿se va a animar a probar? Esa es la idea. ¿Hay que espantar los males? Hay que matar muchos males. Es la primera vez que vengo, tengo mucha curiosidad, sé que es un lugar icónico de la ciudad de Posadas y la propuesta esta del caray de octubre siempre me llamó la atención, pero entre una cosa y otra lo postergaba. Hoy vine dispuesta a conocer, espero no encontrármelo en alguna esquina, que me pego un susto. Digo, bueno, al menos nos tomamos una birra, no sé, digo, pero a ver qué es, de qué se trata y apoyar por supuesto un evento que, bueno, es de nuestra cultura, de nuestras cosas regionales y que me da mucha curiosidad. Gracias.